qué pasa mortieros y mortieras hoy estamos un sábado más con un nuevo vídeo para el canal bueno hoy vamos a hacer una receta perfecta que servirá como postre sobre todo para esta fecha tan señalada que se acerca que es la navidad bueno esta receta se puede hacer incluso para el cumpleaños de tu prima bueno no me refiero a ni más ni menos que la tarta de tres chocolates sí sí no ni cuatro ni dos ni uno solo sino 33 chocolates una cosa yo voy a utilizar ingredientes sin lactosa porque mi familia hay un intolerante a la cosa y también quiere ponerla apunta bien los ingredientes que empezamos bien empezamos cogiendo un molde de estos para postres y ponemos al fondo un trozo de papel de horno o papel vegetal y engresando los bordes del molde con mantequilla bien para base es mejor usar galletas digestible podéis usar galletas maría normales sí pero no va a ser lo mismo con las galletas digestible va a ser mejor y bueno las trituramos hasta que queden totalmente trituradas y ahora cogemos la mantequilla la derretimos entre 15 y 25 segundos no le dejéis más porque si no no va a quedar nada ni la dejéis ni a 15 segundos ni a menos de 15 segundos porque si no os va a pasar lo que a mí que yo la dejé sólo 15 segundos y como veis está un poco apelmazada así que mejor pero bueno al final va a conseguir integrar más o menos entera la integráis y una vez que tenéis integrada la galleta con la mantequilla lo echamos al fondo del molde y lo vamos alisando para que quede totalmente extendida la base y una vez que quede bien extendida llevamos al molde a la nevera y mientras se cuaja la base vamos a empezar a hacer las capas primero la de chocolate negro podría ser primero la de chocolate blanco chocolate con leche como queráis las capas van al gusto la capa necesitaremos por cada capa necesitamos 125 mililitros de leche y 100 de nata bien ya echamos la nata y la leche en un caza fuego fuerte le echamos el chocolate en este caso chocolate negro y lo batimos mientras lo batimos bajamos a fuego medio y cuando esté batiéndose a fuego medio le echamos la cuajada y el azúcar si ya sé que un coñazo remover si ya sé que está o de remover y echar cuajada azúcar y todo eso bastante odioso más odioso que cuando veo a micro cruz y besándose con su novio eh quitad esa foto de ahí madre mía pero que pasa que cada vez que inventa mi cruz tiene que salir una foto suya otra vez quitarla ay por dios que acaba esta tortura bien ahora para verter cada una de las capas o ayudáis de una cuchara y vamos echándola por toda la base cubriendo la base y una vez esté toda la capa de chocolate negro o del chocolate que hayáis elegido lo metéis en la nevera para que cuaje mientras vamos a seguir con la segunda capa bien cubierta rebañáis el cazo con una con una lengua pastelera y cuando una esté ya totalmente extendida la siguiente capa que voy a hacer va a ser de chocolate blanco y bueno que sabéis que el chocolate blanco no existe es una mezcla de leche condensa de azúcar y manteca de cacao a la que decidieron llamar chocolate pero no tiene ni un resto de pasta de cacao y bueno aquí hacemos la capa del falso chocolate blanco echando la cuajada eso sí removiendo muy importante tiene que hervir cada capa bien la echamos al molde y bueno pues con la capa de chocolate con leche al igual que la otra dos nata, leche, chocolate, lo fundes, remueves, le echas la cuajada y el azúcar, sigues removiendo dejas que hierva y lo echas a la olla, es importante que hierva porque si no mirad lo que me pasó pero bueno lo veréis más adelante, yo le eché la cuajada, yo es que no lo entiendo bien cogemos la mezcla, echamos al molde y dejamos que esto enfriar esto durante 24 horas si ya sé que esa broma ha sido muy forzada pero es por una buena causa 24 horas más tarde vamos a ver el resultado bueno antes que nada vamos a recordarlo un poco para que sea más vistosa aunque este paso es opcional porque la tarta tal y como está está para comerse hasta el molde pero bueno una tarta bien decorada está mejor para los ojos y bueno aquí rallamos un poco de cada chocolate unas 4 onzas de cada chocolate y nos comemos una de unas onzas de cada chocolate like si crees que es el paso más importante bien ahora ha llegado la oda la verdad la desmoldamos y... bueno no está tan mal y la verdad es que para hacer mi primera tarta de tres chocolates tampoco está tan mal vamos a probarlo y bueno morteros ya estamos aquí en la mesa en la que tengo mi pedazo de tarta la verdad es que la última capa no me quedo muy cuaja del todo pero bueno ha sido un fallo que he tenido no lo sé cual pero bueno vamos perdiendo cosas que tengan aquí tenemos estas capas y tengo tres malas y bueno bueno aquí tengo un poco de tarta claro que la verdad es que la capa de galletas me queda un poco un poco un poco no sé como que no tiene mucho a la consistencia. Las dos primeras están bien pero las terceras no me quedo muy bien dentro. Yo creo que sea porque me pasa con el chocolate o algo así. Como os dije, podéis poner abajo el blanco, en medio de la leche, y arriba la de negra, o arriba la de blanco, y arriba la de leche. Esto va al gusto a los torteros. Vamos a pasar por allá. Está buenísima. Además, es que una vez que veas esta tarta, que querrás un trozo, y más cuando estés muerto de hambre y no hayas comido una mierda en todo el día. Que alguien me traiga un trozo de esa tarta, tiene una pinta cojonuda, no he comido una mierda en todo el día. Y bueno, esto era todo por el vídeo de hoy. Suscribidos, dad like, compartid, comentad, y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta pronto martieros y martieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!